Pepa Millán del partido Vox fue la estrella de la última sesión de control del Congreso, basadísima y sobre todo con una altura lírica que yo creo que supera al mejor discurso que yo haya visto en el Congreso de los Diputados dado por una mujer, que fue en su momento dicho por Inés Arrimadas, concretamente en la moción de censura que se le hizo a Pedro Sánchez donde Vox había presentado como candidato alternativo al gobierno al padre constitucionalista Ramón Tamames. Y sin embargo creo firmemente que Pepa Millán con su intervención contra Félix Bolaños superó toda expectativa diciendo lo que dijo, dejó básicamente a la altura del barro a Bolaños, tan es así que la respuesta de Bolaños y el lenguaje no verbal de su cara fue todo un poema. Si quiere ver qué es lo que pasó, venga, vamos con el vídeo. Así es, tenemos aquí la intervención de Pepa Millán, interpela a Félix Bolaños. La verdad que Félix Bolaños se llevó hostias como panes el otro día y fue brutal. Fíjate. Presidenta, señor ministro, ¿siguen confiando este gobierno en la justicia? Gracias señora diputada, señor ministro. Gracias presidenta, sí. Tan sencillo, ¿no? Vamos a ver, era una primera pregunta de medición como dos boxeadores. Aquí es donde realmente la respuesta a una pregunta tan seca, la respuesta de Bolaños ha sido tan seca, tanto que se ríe hasta Francina Armengol. Vamos a ver cómo afronta la réplica Pepa Millán. Gracias, pues lo cierto es que no. Ustedes creen, o por lo menos no creen en la justicia independiente. Ustedes creen en la justicia cuando pueden manosear a los jueces, presionarlos o colocar al abogado del clan Sánchez al frente de la Fiscalía General del Estado. Porque es incompatible creer en una justicia independiente y en Begoña Gómez al mismo tiempo. Hoy es la justicia quien investiga a la esposa del presidente del gobierno. Y eso no tiene nada que ver con ninguna máquina del fango más allá de que ustedes traten de embarrar la labor de los jueces independientes. Porque, miren, cuando ustedes necesitan los votos de los separatistas, le dan la vuelta por completo al ordenamiento jurídico. Cuando la justicia persigue a los suyos, se encarga de que actúe un fiscal general del Estado colocado por y al servicio del Partido Socialista. Cuando, a pesar de todo, la mujer de Sánchez es imputada, entonces el presidente del gobierno vuelve a la adolescencia y nos envía cartas diciendo lo enamoradísimo que está. Pero todavía les queda a ustedes otro comodín, franco. Y entonces, cuando llegan esos consejos de ministros, donde ustedes se reúnen y llegan a la conclusión de que es urgentísimo resignificar el Valle de los Caídos. Y si por todo lo anterior falla, entonces ustedes se acana a pasear a ese ministro para que insulte a periodistas y desvíe la atención. Porque a lo mejor se han creído que esto del Congreso es como una de esas fiestas de coldo. Pero la realidad es una. Y al final del día, la mujer del presidente del gobierno y su hermano siguen siendo imputados. Y eso no hay ninguna maniobra que lo pueda ocultar. Es cierto, existe una máquina del fango y está en la Moncloa, porque ya es casualidad que hayan salido salpicados la mujer y el hermano del presidente del gobierno, investigados por delitos contra la hacienda pública, por prevaricación y por tráfico de influencias. Además, su hermano está investigado por malversación, igual que los separatistas. A nosotros no nos extrañaría que a esta altura también pidiesen la amnistía para él, como también pretenden hacer, manoseando al Tribunal Constitucional, con los condenados por la mayor trama de corrupción en Europa, que ha sido la de los seres fraudulentos de Andalucía, perpetradas por ustedes. Y no nos cabe ninguna duda de que ahí estará usted, señor Bolaño, felicitándose a sí mismo por haber sido el guardián más fiel del negociado de su jefe. Habla del clan Sánchez como si fuera una mafia, del hecho de que hay más que pruebas de delito en el comportamiento de Begoña Gómez y del hermano del presidente Sánchez, y sobre todo también aludiendo a la exculpación de Magdalena Álvarez con el caso de los Eres, por parte del Tribunal Constitucional, que viene prácticamente a retroceder una sentencia del Supremo, algo inaudito prácticamente. Y claro, todo esto es motivo para que Pepa Millán le hiciera esa pregunta. Creen en la justicia. Yo entiendo que creen en la justicia en la medida en la que les beneficia, ¿no? Que es lo que está diciendo Pepa Millán. Vamos a ver cómo contesta Félix Bolaños. Gracias, señora presidenta. Creo que no es necesario que usted descalifique a nadie en sus intervenciones. Y creo que el decoro parlamentario debería llevar a que usted no falte el respeto a ningún miembro del gobierno de España ni a ningún tribunal ni a ningún fiscal general en esta tribuna. Fíjate cómo Bolaños, lo único que recurre es al sesgo de autoridad. Ejerciendo, posicionándose en un lugar de autoridad moral por encima de Pepa Millán como para decirle que ella no tiene que descalificar a nadie, cosa que no ha hecho. A descalificar al presidente, descalificar los tribunales, la justicia, etc. Básicamente, Pepa Millán lo que ha dado son una serie de argumentos. Y Bolaños retuerce todos esos argumentos, haciéndolos pasar como si fueran insultos, como si fueran falta de respeto. Y esto lo que demuestra, básicamente, es la piel fina que tiene este gobierno debido a ese orgullo, a una gran cantidad de perfiles narcisistas que componen este gobierno y que hacen que se tomen muy mal cualquier señalamiento, cualquier crítica, cualquier queja, cualquier objeción y la retuercen convirtiéndola en un ataque personal. Y aquí no hay ningún ataque personal, pero su narcisismo le lleva a sentirse ofendido por algo por el que no es capaz de ofrecer argumentos. Básicamente, esto es lo que le pasa a Félix Bolaños. Vamos a ver cómo sigue. En mi primera intervención hablaba de esa coreografía, de esa unidad de destino en lo universal que tiene en el partido Bular y Vox. Y creo que con estas denuncias falsas que están ustedes planteando, se demuestra mejor que con ninguna otra. Ustedes, o un sindicato ultraderechista cercano a ustedes, presenta una denuncia absolutamente falsa, con recortes de periódicos, en fin, totalmente fango. Y aquí quien está prevaricando y quien no está respetando a la justicia es el mismo ministro de justicia. ¿Por qué? Porque está diciendo que una denuncia que un juez ha pasado a trámite donde ve que hay indicio de delito y llama a una investigada, que es la mujer del presidente, y por el otro lado tiene también otro investigado, que es el hermano del presidente, en otro juzgado, otro juez, todo esto lo consideran como denuncias falsas. Hay un juez, hay una justicia que está trabajando en ello, que ve indicios, pero para el ministro de justicia no hay nada. Es todo fruto de denuncias falsas, de lawfare, de uso instrumental de la justicia. Es tremendo, porque realmente quien está desacreditando a la justicia, quien está entorpeciendo a la justicia, quien está amedrentando a la justicia, es precisamente el ministro de justicia. Y lo que hacen ustedes es inmediatamente personarse en ese procedimiento para que ese fango se pueda ir alimentando, y como es natural, el Partido Popular también está ahí intentando también jugar a ese juego de la máquina del fango. Esa coreografía ulta es verdaderamente preocupante para la justicia. La justicia tiene que perseguir el delito y no hacer lo que hacen cuando ustedes presentan denuncias falsas. Eso es lo que tiene que suceder. Fíjate, ¿no? Que es pernicioso para la justicia. Si lo que es pernicioso para la justicia es que un ministro deslegitime precisamente a la justicia, que está procediendo, que está avanzando. Por eso, esta coreografía ultra lo que supone verdaderamente es una injerencia para el Poder Judicial. Y fíjate cómo recurre a la proyección diciendo que quien está haciendo injerencia es Vox, es el Partido Popular, son los adversarios. Y cómo recurre la descalificación a Dominem, al etiquetado, a la ridiculización, a la conversión, al grotesco de su adversario, utilizando etiquetados como ultra, coreografía, etcétera, etcétera. Básicamente, lo que está buscando es ridiculizar para eludir la verdadera respuesta. Lo supone. Y ustedes, en este discurso que hace aquí descalificando, lo que hace también es ser un disolvente para la convivencia en nuestro país. Ustedes intentan acabar con los grandes consensos en nuestro país. Intentan hacer que el Partido Popular no cumpla la ley, no cumpla la Constitución. Intentan acabar ustedes con las políticas de igualdad de género entre hombres y mujeres que hemos llevado a cabo en democracia en España con un amplísimo consenso. Intentan ustedes resignificar y blanquear el franquismo, como hicieron ayer en el Parlamento Balear, con el presidente de Dios rompiendo una fotografía de una persona que fue asesinada por la dictadura. Eso lo que les hacen. Y luego Bolaño se va por las ramas, ¿no? Pero este no fue el único asalto que tuvieron Pepa Millán y Félix Bolaños. Un poquito más adelante, en la sesión, ocurrió algo que realmente fue un incendio. Pepa Millán descargó todo el armamentario de argumentos contra Félix Bolaños y prácticamente lo aplastó a nivel dialéctico. Vamos a verlo. Gracias, presidente. Señor ministro, han pasado ya seis años desde que ustedes llegaron al poder por medio de una moción de censura que, bolso en el escaño aparte, se sustentó sobre otra gran mentira, otro gran fraude, la supuesta lucha del Partido Socialista contra la corrupción. Se disfrazaron entonces de abanderados de la política saneada y de perseguidores de las malas prácticas de sus socios en Bruselas. Llegaron incluso, por increíble que parezca, a reivindicar la Constitución y a exigir la dimisión de Mariano Rajoy por la responsabilidad política de la sentencia de la Gürten. Sus menciones al prestigio institucional, sin embargo, han degenerado con el paso de los años, en la mayor degradación que se recuerda, y su famosa higiene democrática se ha convertido en una fosa séptica de corrupción y autocracia. Nada bueno podía salir de la falsa premisa que sustentaba aquella moción de censura, porque seis años más tarde las evidencias hablan por sí solas. La evidencia de una economía asfixiada por el gasto político y una deuda histórica, el 109% del PIB que va a hipotecar el futuro de las generaciones que vienen. No hay nada más antisocial que eso, señor ministro. La evidencia de un campo español arruinado por la competencia desleal de otros países y por la complicidad de su gobierno. Esta semana sabíamos que Marruecos iniciaba las obras de la mayor desaladora de todo el continente, africano, financiada también gracias a Sánchez. Entonces, ¿para quién gobiernan ustedes? ¿Gobiernan para Marruecos o gobiernan para los agricultores españoles y los agricultores andaluces que están arruinando porque allí no hay industria y viven de la agricultura y de la ganadería? Es decir, mientras nuestros agricultores necesitan agua, el gobierno financia el acceso a la misma en países que compiten de una forma desleal con nuestros productos. La evidencia de una industria desmantelada y deslocalizada en favor de países terceros por culpa de las restricciones arbitrarias de la Unión Europea que no se aplican en otros países, pero sí en el nuestro. La evidencia de una inseguridad disparada gracias a un gobierno que ha decidido premiar a los criminales de todo tipo y los números están ahí. En Madrid han crecido un 27% las agresiones sexuales, en Cataluña ya hay más presos extranjeros que nacionales. La evidencia de un empobrecimiento de las familias españolas que ven cómo día a día pierden poder adquisitivo, cómo la vivienda sube y los salarios son cada vez menores. La evidencia de una traición sin precedentes a nuestra nación. La aprobación de una amnistía en favor de los que quieren romperla. Aprobada pervirtiendo todo el procedimiento legislativo. Una amnistía que ni ustedes mismos se la creen porque la negaban y decían que era imposible. Un gobierno y un presidente totalmente cercados por la corrupción que afecta a sus amigos pero también al círculo más íntimo del presidente del gobierno. Y yo no sé si Ferraz es o no una máquina del fango, pero lo que está claro es que es una máquina de corruptos. Porque ustedes no han dejado un límite sin sobrepasar. No hay contrapeso al poder ejecutivo que no intenten anular. No hay institución sin asaltar. Y con todo, su única preocupación es tratar de amordazar a los que denunciamos esta realidad. Si no les gusta la... Tremendo, ¿eh? Escuchar a Pepa Millán como despliega en un resumen tan práctico, tan cristalino, los seis años de sanchismo y de cómo llega a este punto. Es decir, y los que los criticamos, lo único que recibimos son insultos y odio, básicamente. Y es así. Lo has visto de otras intervenciones de Félix Bolaño, pero es la misma estrategia que utiliza Pedro Sánchez. Devolver insultos a todo tipo de queja, todo tipo de argumentación, todo tipo de cuestionamiento. Porque detrás no hay argumentos. Simplemente está la voluntad de unos cuantos de aferrarse al poder. Y para ello, está dispuesto a hacerlo todo. Está dispuesto a todo. Pero seguimos, porque es pura belleza escuchar a esta mujer argumentando. La crítica de los medios de comunicación les amenazan y riegan con 270 millones de euros a los afines para que publiquen manifiestos acusando de golpistas mediáticos y judiciales a todos los periodistas libres y jueces que ejercen su labor con independencia. Si los socios de los que dependen ustedes delinquen, entonces ustedes cambian el código penal a su medida, les indultan o les amnistian, usurpando el poder judicial y creando una casta privilegiada a la que le basta con delinquir para recibir el trato de favor del gobierno. Y es cierto. Es un gobierno que se está rodeando de criminales. Que está perdonando a criminales a través de indulto, de amnistía, de retrocesos de pena. Mira lo de Magdalena Álvarez, por ejemplo, de revisión a través del Tribunal Constitucional, de sentencias de otros tribunales supremos, utilizando el Tribunal Constitucional como si fuera una casación, cosa que no es. En fin, pervirtiendo todas las funciones de las instituciones públicas que han conseguido colonizar a través de gente de su partido, ex-ministros, como el caso del Tribunal Constitucional, militante del partido, como es la presidenta de RTVE, que era clasificada en la oposición para un alto cargo en RTVE como número 83. 83 o por ahí. Pero que llega a ser presidenta, ¿por qué? Porque es, ¿tienen carné? Tener a la mejor periodista, la periodista más pagada, ¿no? Silvia Enchaurrondo. Y luego pretender que los periodistas sean independientes o no sean influidos por poderes públicos, ¿no? Pagándole medio millón de euros al año, ¿no? De sueldo. Y como esto, muchas más cosas. Pero fíjate, fíjate el panorama como Félix Bolaño ha sido dejado solo en esta imagen escuchando a Pepa Millán que suma y sigue. Pero suma y sigue no porque ella quiera arremeter contra Félix Bolaños el gobierno, no. Suma y sigue porque son tantas las tropelías que es una lista infinita casi. No les gusta el trabajo de los jueces y la denuncia que hacen los periodistas de la corrupción que está acercando al PSOE y a la familia del presidente del gobierno, entonces amenazan con terminar de asaltar el poder. Ustedes son los que han ordenado al Tribunal Constitucional que indulte al PSOE andaluz por los ERE de Andalucía, el mayor caso de corrupción de Europa. Y todos los que denunciamos esto somos ultraderecha, máquina del fango, somos los responsables de difundir bulos, porque todo es bulo, menos su comité de experto inexistente o sus periodistas comprados a razón de medio millón de euros al año. Porque a ustedes les molestan los jueces, les molestan los periodistas, les molesta tener que rendir cuentas, les molesta la oposición, les molesta la opinión pública, les molesta la separación de poderes. Usted es el más claro ejemplo de ello. Les molesta que haya un poder judicial que le recuerde que ustedes también están sometidos a la ley. Les molesta la crítica y por eso se blindan descaradamente frente a ella mientras despenalizan las injurias a la corona. Y ahora ustedes anuncian una ley de censura dentro de su plan de represión para atacar y colonizar los dos últimos terrenos donde se defiende la ya deteriorada democracia en España, la prensa libre y el poder judicial. Tremendo, ¿eh? Tremendo. Lo que el gobierno llama regeneración democrática, Pepa Millán lo rebautiza como represión. Pero no se engañen. No se engañen. Ustedes son los de los prostíbulos en Andalucía, los de Filesa, los del caso de Elsie, los de los Eres, los del Tito Berni, los de Coldo, los de Begoña Gómez y un largo etc. Nunca han creído en la democracia. Y basta con repasar la historia de su partido para saberlo. Y hoy se atrincheran en sus sillones haciendo virtud del engaño de la mentira un arte y de la corrupción una dinámica normalizada. Sánchez es el primer presidente de la democracia que tiene a su hermano y a su esposa imputados por corrupción y por graves delitos contra la hacienda pública. Así que, no, señor Bolaño. El fango y los bulos son ustedes. Engaños, mentira y corrupción. El fango son ustedes. Qué cristalino el discurso. Qué bien argumentado. ¿Cómo es capaz de construir un relato donde todo tiene sentido, donde cualquiera que lo escucha puede ver y decir, oye, si esto es lo que estoy viendo yo también? Al final la función de un político es esa. Es construir un relato en el que la mayoría de las personas se vean reflejadas. Que coincida con la percepción de la mayoría de las personas. Y Pepa Millán tiene, yo creo, esa capacidad. Claramente, la mayoría de las personas que son capaces de ver la realidad sin el anteojos, sin el filtro de la ideología. Porque si algo caracteriza al partido Vox, yo creo que es el único que está siendo capaz de apartar la ideología para simplemente quedarse con la realidad, con la evidencia de los hechos. Mucho más que el Partido Popular. Mucho más que el Partido Popular, porque el Partido Popular está viciado por intereses. Intereses de haber estado en el poder en otras ocasiones. Intereses de personas, empresas, poderes, que de alguna manera están detrás de ellos para que puedan volver al poder. Y por tanto, no hay un cierto vicio. Al margen de que el Partido Popular es un partido globalista, mientras que el partido Vox no es un partido globalista. En eso, el Partido Popular y el PSOE son mucho más parecidos, porque defienden el mismo globalismo. Pero, Pepa Millán sigue, ¿eh? No, no, no. La verdad que este discurso es espectacular. Vamos a seguir. ¿Qué pasa? Hay un nuevo imputado en sus filas. A este paso le van a tener que pedir a Junts que vote en favor de una amnistía para rescatarles a ustedes, al PSOE, al completo. Los conflictos diplomáticos son constantes y los volantazos en política exterior ya no encubren sus traiciones. Son ustedes un gobierno que retiró al embajador argentino por capricho, que generó un conflicto internacional para que no se hablase de la corrupción de la familia de Sánchez y aún se atreven, después de todo, a cargar contra el presidente Milley, por señalarlo. Su actitud errática es la propia del animal que cabecea porque se sabe herido. Y en esta espiral de artificio, capaces serían de reconocer la españolidad de Gibraltar con tal de esquivar un nuevo escándalo, porque solamente cuando se equivocan, aciertan. Tapar su corrupción es imposible, porque sencillamente desborda. Y por eso ahora su jefe y usted han decidido intensificar el manoseo judicial por la vía del ultimátum y del chantaje. Y cuentan ustedes con el mejor aliado, el Partido Popular, con el que se han repartido también esas instituciones. A nosotros jamás nos van a ver ni el amago de negociar nada con ustedes. Y como con ustedes siempre hay un... Fíjate el lenguaje no verbal de Félix Bolaño, de piedra, con la mandíbula apretada, del odio que tiene que estar sintiendo por esta mujer que le señala de una manera tan clara, una mirada hostil, casi de arrogancia, sintiéndose superior a esto y como... Yo casi lo interpreto como ahora te vas a enterar, ¿no? Un sótano más de putrefacción e indignidad han dado un ultimátum al Partido Popular para renovar el Consejo General del Poder Judicial que lleva dos mil días caducados. Dos mil días de valientes jueces y fiscales que están desempeñando su labor con independencia y rigor frente a las presiones de su ministerio y de su presidente. Ya ni siquiera se esconden. El señor Sánchez ha reconocido abiertamente que no quiere que los jueces elijan a los jueces. Y dijo en la televisión pública, literalmente, que han encontrado un buen equilibrio con que esa elección sea refrendada por el Congreso, ya que todo el poder emana de la soberanía nacional. Una afirmación absolutamente perversa, porque la legitimación democrática de los jueces y magistrados no viene de su elección popular, sino de su exclusiva sujeción a la Constitución y a las leyes. No a lo que diga Sánchez ni a lo que diga usted. De esto haremos un vídeo de la declaración de Pedro Sánchez diciendo que el poder popular emana del Congreso de los Diputados y del gobierno que gobierna el Congreso de los Diputados. Ojo, una declaración totalmente dictatorial, que coincide con la primera ley fascistísima que promulgó Mussolini en 1925, donde atribuyó más poder al gobierno por encima del Parlamento. Le voy a dar la razón en algo. Ustedes dicen que la sede social de la máquina del fango está en Madrid, y tienen razón. En la calle Ferraz número 70. Porque todos los que entran salen manchados con algo. Restringir y eliminar cualquier resquicio de libertad se ha convertido en su único objetivo. Restringir y eliminar, por ejemplo, contenido online que pueda suponer riesgo de desinformación. ¿Quién determina lo que es desinformación? ¿El de Convildo no vamos a pactar? ¿Ese lo va a determinar? ¿El del Comité de Expertos Inexistente? ¿Una comisión de la verdad, el estilo Orwell? ¿Usar software espía si un periodista no revela sus fuentes por razones de interés general? ¿O el terminar de regalar nuestros medios al capital extranjero? ¿Quién dice lo que es un medio de comunicación? ¿El de Convildo Sánchez? ¿El de los cambios de opinión? ¿El de nunca apoyaremos un gobierno de separatistas? ¿El de nunca aprobaremos los indultos? ¿El de nunca aprobaremos una amnistía? Para ustedes todo el mundo es... Fíjate, ¿no? Como Peba Millán dice, vamos a ver, aquí ustedes pretenden declarar un ministerio de la verdad que decida que es bulo o que no lo es, amparándose en unos cambios de opinión que en ese sentido podrían declarar bulo una cosa un día y al día siguiente revelarse como verídica. ¿Usted no tiene ninguna autoridad con tantos cambios de opinión a conveniencia? Para determinar qué es desinformación y qué no lo es. Un extremista. ¿Todo les parece extremista menos que sea el presidente de un gobierno? Cualquiera el que determine lo que es verdad o no y el que determine lo que es un medio o no en función de su conveniencia. No ha habido nunca, además, mayor oxímoron que usted y su cargo. Jamás, nunca, tanta injusticia en nombre de la justicia ni tanta invocación a los muchos para privilegiar a unos pocos. Ese Orwelliano, injusticia amparándose en la justicia, información amparándose en la desinformación, es tremendo. La crisis que han provocado ustedes es total en todos los órdenes. Una crisis política institucional sin precedentes, una crisis económica con las familias depauperadas, una crisis social con todas las instancias básicas de afectos y solidaridad en jaque y una crisis moral profundísima con un gobierno que ha hecho de la mentira su seña de identidad. Nosotros nunca participaremos del mercadeo de las instituciones que ustedes llevan a cabo durante décadas, llegando incluso a nombrar candidatos propuestos por los partidos separatistas. Nuestra oposición va a seguir siendo total y frontal. Ni se imagina el cuajo que tenemos para aguantar lo que nos echen. Señor Bolaños. Qué motivadora Pepa Millán en un momento de desaliento. Después de escuchar uno todo esto, dice que con este gobierno no se puede hacer nada, siempre salen ganando. Al final lo van a conseguir todos. La verdad que el desempoderamiento que estamos sintiendo los ciudadanos es algo que yo no he vivido nunca en mi vida, ¿no? Ni con Berlusconi en Italia, ¿no? Pero aún así, Pepa Millán dice no se imagina el cuajo que tenemos. Olé. Olé a Pepa Millán en ese sentido porque vuelve a empoderar a la gente que está escuchando y dice, pero vamos a ver, pues entonces, si no podemos hacer nada, ¿para qué seguir, no? No, Pepa Millán dice, no, seguiremos. Seguiremos. Muestra esa determinación. Y la verdad que es de agradecer porque ante tantos desempoderamientos es mucho más fácil tirar la toalla. La corrupción es esencialmente una desnaturalización. Que las cosas no estén donde deben de estar. Que el dinero no esté en los bolsillos de los españoles y si en los bolsillos de los amigos de la mujer del presidente del gobierno. Que los jueces tengan que sufrir las presiones de los políticos y no puedan ejercer su labor con libertad. Que su gobierno esté con los terroristas y no con las víctimas. O que un ejecutivo corrupto y legítimo como el suyo esté ocupando el gobierno de España. De manera que hagan ustedes un único acto de servicio por una vez en la vida. El único. Hagan un acto de servicio por una vez en la vida. Nada más que uno. Y váyanse. Aunque sabemos sobradamente que para alguien como ustedes, unos ególatras, que han construido su carrera política sobre la base de la mentira, es prácticamente imposible admitir que estaban equivocados. Muchas gracias. Es cierto, lo he dicho antes, ¿no? Este tipo de gente con tanto complejo de narcisista, de autoestima, es imposible que amitan alguna vez algún error. Porque huyen y huyen y huyen de confrontarse consigo mismos, ¿no? Y fíjate que dice unos ególatras, como eufemismo para no decir psicópatas, porque realmente muchas veces en las decisiones, en los comportamientos de algunos políticos al mando en el gobierno, hemos visto, he podido observar, hemos podido observar, lo hemos comentado en otros vídeos, comportamientos que son propios de psicópatas, que se encuentran dentro del repertorio del patrón de comportamiento de los psicópatas, ¿no? Aquí termina Pepa Millán, que ha dejado a la altura del fango a Bolaños, y vamos a ver Bolaños cómo remonta esto. ¿Cómo crees que lo va a remontar? ¿Insulto? ¿Odio? ¿Proyección? ¿Descalificación a Dominem? ¿Sesgo de autoridad? ¿Qué crees que va a utilizar? Vamos a verlo. Buenos días de nuevo a todos y a todas. Gracias, señora Millán, por su interpelación. Está cansado, Bolaños, está cansado porque lo ha dejado prácticamente, vamos, le dice gracias, pero la verdad que el tono de Bolaños es un tono muy de ultratumba, vamos a ver cómo remonta. Ha sido una interpelación casi de principio a fin, una calumnia. De principio a fin. Se aprovecha usted de la inmunidad parlamentaria, viene a esta tribuna, acusa falsamente, sin ningún tipo de prueba, de gravísimos delitos al gobierno de España. Una calumnia, descalificación a Dominem, ¿no? Usted nos está calumniando. Otra vez se hace el ofendido. ¿Por qué? Porque no es capaz de tomar en examen aquello que se le ha dicho, compararlo con su comportamiento y extraer una respuesta pertinente. Entonces lo que hace es tratar de darle la vuelta, ¿no? Utilizando a casi incluso un sesgo de autoridad, haciéndose pasar como una persona de autoridad, que es quien tiene que decir y establecer quién insulta y quién no insulta, ¿no? Una calumnia, dice. Y además dice, no se ha basado en ningún argumento. ¿Cómo que no ha dado argumento? Ha estado hablando prácticamente siete minutos, dando argumentos uno tras otro, resumiendo desde el principio, desde cómo llegó el gobierno de Sánchez con una moción de censura hasta el punto actual, todas las tropelías de este gobierno. Todas no. Habría que juntar este discurso con el discurso de Inés Arrimada de hace un par de años aproximadamente para tener el resumen de todas las tropelías de este gobierno, ¿no? Pero vamos a seguir escuchando a Bolaños. A personas vinculadas con el Partido Socialista es técnicamente una calumnia. Lo que usted acaba de proferir aquí en esta tribuna. ¿Por qué ha imputado usted falsos delitos a personas honradas y a personas honestas? No le voy a pedir... ¿Imputado falsos delitos? ¿Pero cuáles? Bolaños, argumenta, despliega todo lo que ha hecho Pepa Millán y contrarrestalo. Pero es que no lo va a poder hacer. Lo único que puede hacer es descalificar a Dominem. No se ha tomado ni una nota, Félix Bolaños, señal de que... Para contestar, señal de que ya venía con una respuesta previa, ya venía con la lección aprendida, con su estrategia que era, bueno, a esta le voy a contestar con insultos, le voy a contestar con odio y punto. Porque si de verdad Bolaños creyera que lo que ha dicho Pepa Millán no es cierto, tendría que haber tomado nota, haberse tomado la molestia de debatir, rebatir, contrarrestar todo argumento punto por punto con pruebas en contra de lo que ha dicho Pepa Millán. Porque Pepa Millán sí que ha dado pruebas. Que rectifique usted su réplica porque, en fin, pues, me parece imposible que lo hagan ustedes. Ha dicho usted alguna frase que me he tomado nota porque creo que merece la pena detenerse algunos segundos en ella. Ha dicho usted del Partido Socialista, por favor, atención a la cámara, ha dicho usted del Partido Socialista que nunca hemos creído en la democracia. Fíjate cómo utiliza la ridiculización y la presunción de veracidad, que es otra falacia. Es decir, asociando ultraderecha como antidemocrático por ser ultraderecha. Bueno, yo te etiqueto de ultraderecha como te etiqueto de ultraderecha ya eres antidemocrático. ¿Por qué? No porque seas antidemocrático, no, porque yo te estoy etiquetando de ultraderecha. Esa es una descalificación a dominem, ¿no? Y fíjate cómo muchas veces ellos se autotildan de demócrata con la palabra, cuando sin embargo sus comportamientos no son nada democráticos. No es nada democrático retorcer, por ejemplo, todas las leyes con el fin de aprobar una amnistía, ¿no? No es nada democrático que además esa amnistía llegada a la fiscalía, el fiscal general del Estado tiene que imponer su criterio siete votos contra cuatro porque ni siquiera hay una unanimidad que es regular, que se puede hacer, sí, pero siempre siempre en el borde de la línea, siempre ahí al límite de lo que podría ser correcto y cuando ya son muchas cosas que están en el borde entenderás que hay mucha malicia detrás, ¿no? Queridos compañeros y queridas compañeras lo que tenemos que aguantar de la ultraderecha y de Vox en este parlamento 145 años luchando por la democracia en este país siendo los principales los principales de hecho el único partido político que hoy existe que firmó la constitución española en el año 78 el único ¿y qué tiene que ver esto? Es el único partido que se ha llenado la boca de democracia eso sí mientras se llenaba la mano de corrupción es tremendo no te voy a torturar con la argumentación de Félix Bolaño porque verás que es básicamente mismas estrategias vamos a ir a la contrarréplica de Pepa Millán Gracias presidente Mire señor Bolaño cuando nosotros acusamos y decimos las cosas esas palabras no caen en saco roto y por eso nos hemos personado como acusación popular en el caso de Begoña Gómez y del hermano del presidente del gobierno no se crea que esto es aquí mera retórica nosotros vamos a llegar hasta el final de las consecuencias después usted dice que aquí se ha aprobado una ley de amnistía con todas las garantías aquí se ha aprobado una ley pervirtiendo todos los mecanismos que tienen que garantizar que las leyes que salen de las cortes generales sean ajustadas a derecho empezando por el secretario general y el letrado mayor que ustedes han puesto a dedo para que le diera luz verde a todo lo que le pusieran por delante y siguiendo por el fiscal general del estado que actúa como el abogado del clan Sánchez y que está al borde de la imputación con lo cual eso de una ley legítima que ha salido aprobada hay que ponerlo muy en cuarentena y después usted dice que bueno presumen de sus 145 años de historia en defensa de la democracia cuando defendían ustedes la democracia cuando Pablo Iglesias amenazaba de muerte a Antonio Maura ahí defendían ustedes la democracia cuando Largo Caballero apoyaba la dictadura de Primo de Rivera ahí también la defendían cuando dieron un golpe en el 34 también la defendían cuando su partido se cargó a Calvo Sotelo ahí la defendían también la democracia y le voy a decir más cuando usted cuando usted nos llama ultraderecha cuando usted nos acusa de ser una máquina del fango y de propagar bulos usted no me insulta a mí ni siquiera insulta a los diputados de Vox usted insulta a más de 3 millones de españoles que para empezar no tienen ni por qué pensar lo mismo que usted eso para empezar y ese es su problema ese es su problema que ustedes han dado por amortizada a una parte de la sociedad española pero nosotros trabajamos para darle una alternativa a todos los españoles a los que les votan a ustedes a los que votan a sumar a los que votan al Partido Popular a todos porque los problemas que hoy existen les afectan a todos por igual independientemente de su ideología salvo esa casta privilegiada que recibe el favor del gobierno si necesitan sus votos para gobernar pero esos no son la mayoría de españoles ni representan a nadie más que a sí mismos y le digo más cuando nosotros criticamos al Partido Socialista lo hacemos a ustedes a sus líderes a su pasado criminal a su gestión nefasta a su corrupción eso es lo que nosotros criticamos pero lo hacemos con el convencimiento de que hay muchísimos españoles que les votan a ustedes que más tarde o más temprano dejarán de hacerlo y votarán a otros partidos votarán también a Vox eso ya está pasando en muchos países de Europa y por eso nosotros tenemos cada vez más apoyo y ustedes tienen cada vez menos sin contar eso sí a los líderes de las narcodistaduras en Hispanoamérica es increíble y a esta la llaman ultra y a este partido lo llaman ultra lo llaman ultra unos que actúan como auténticos déspotas como que son la antidemocracia que se han tomado las instituciones como un cortijo propio y tratan de hechizar a la población haciéndole creer que los ultra son otros es como un digiprestigiador que te enseña una mano cuando el truco lo tiene en la otra pero que te está engañando en el fondo así funciona así funciona la maquinaria del fango de Sánchez porque además los que más sufren las consecuencias de sus nefastas políticas son las mujeres cada vez más inseguras por sus leyes feministas que sacan a los violadores de las cárceles lo pague a los trabajadores que ustedes han condenado a la precariedad cuando no al paro con sus delirios climáticos que están cerrando fábricas aquí y las están abriendo en otros países donde se paga muchísimo menos a los trabajadores y donde por cierto se contamina muchísimo más lo pagan los españoles que viven en barrios populares porque ustedes llaman a la inmigración ilegal pero viven en casas rodeadas de seguridad dicen defender la educación pública pero se la están cargando con sus leyes educativas mientras ustedes llevan a sus hijos a colegios privados y dicen defender a las clases populares pero les estaban robando manos llenas durante la pandemia con una trama de corrupción relacionada con la compra de las mascarillas y con un presidente del gobierno que tiene a su familia imputada por corrupción eso es lo que han hecho ustedes y corrupción no solamente esto también es abusar del decreto ley para que sus leyes no pasen por los cortes generales olvidarse de la nación y del estado que ustedes han convertido en una macrosucursal del partido socialista también es imponerle a la gente joven que es lo que tiene que recordar de sus abuelos con leyes totalitarias que imponen una visión única de la historia esto es una realidad y cuando ustedes nos insultan no nos insultan a nosotros insultan a millones de españoles que votan a Vox o que no lo hacen pero que también padecen las consecuencias de sus nefastas políticas porque este gobierno es implacable con los españoles de a pie pero luego llegan a Bruselas y cuando toca defender a nuestra gente cuando toca defender a los españoles que son lo primero ustedes agachan la cabeza frente a los burócratas y le voy a decir una cosa le voy a decir una cosa señor Bolaño el puesto que usted ocupa ese escaño es temporal fíjese y mira a su alrededor a ver cuántos de los que acompañaban a Sánchez en su inicio siguen hoy y cuando usted deje de serle útil al señor Sánchez pues le mandarán al gallinero igual que hicieron con Ábalos no tenga ni la menor duda ese escaño no le pertenece y por mucho que se aferre a él el peso de su tradición acabará por echarle su escaño es temporal pero lo que no va a ser temporal y lo que no van a olvidar los españoles y se lo aseguro es la traición que ustedes han cometido a todos ellos que socialistas o no padecen las consecuencias de sus nefastas políticas muchas gracias tremendo tremendo su escaño es temporal y fíjense donde lo han dejado estaba solo Bolaños estaba solo en un escaño temporal como para que uno inicie a pensar ostras Pepa Millán ha sido muy sagaz con esto diciéndole esto porque ahí le ha dado donde le duele le ha dado al orgullo y una persona como Bolaños con la personalidad que tiene con ese alto narcisismo pues supuesto claramente no está diagnosticado eso lo va a acusar lo va a acusar y lo va a devolver con mucho más odio vamos a ver la réplica porque le tiene que estar encendiendo por dentro se tiene que estar quemando de rabia y de odio y vamos a ver cómo sale la gente de pie uno de los mejores discursos que yo he visto dado en el Congreso de los Diputados por una mujer Pepa Millán Inés Arrimadas a veces Cayetana Álvarez de Toledo es cierto pero ese de Pepa yo creo que los supera todo por la capacidad que ha tenido de resumir de una manera tan cristalina todo ¿no? Muchas gracias señorías gracias señora Millán me ha parecido entenderle un discurso algo transversal refiriéndose usted a las grandes mayorías del país los que les votan los que no les votan yo le rogaría que sea usted consciente que cuando los españoles van a las urnas el apoyo que tiene la ultraderecha en España es en torno al 10% esa es su realidad y cuando los españoles van a las urnas pues el Partido Socialista como poco les triplica en apoyos electorales creo que esto conviene también que lo sepan que se vienen al espejo y que se lo digan porque dice usted cosas desde esta tribuna ya sabemos que ustedes intentan amedrentar difamar calumniar a dirigentes socialistas a sus familiares si lo estamos viviendo y ya sabemos que se personan ustedes en las querellas claro que sí pero si lo que les digo es que lo que ustedes tienen que hacer es hacer política democrática no creerse que están en un país en el que no viven amedrentando a líderes socialistas difamando a ellos y a sus familiares y personándose en causas judiciales simplemente para esparcir el fango que ustedes generan con esas denuncias falsas y con esos procedimientos judiciales que no tienen ninguna razón de ser por tanto en esto se resume básicamente más fango más ultra y más estupideces para eludir una vez más los argumentos de los adversarios se lo digo con toda claridad les conocemos nos gustaría no conocerles ojalá ustedes hicieran política como hacemos nosotros debatiendo aquí desde la tribuna con ideas ojalá ojalá le diría mucho mejor a España ustedes hablan en fin ha hecho algunas referencias a la historia de España y a la historia de mi partido y se lo digo con tono calmado pero su ignorancia no tiene lagunas sobre la historia del Partido Socialista Obrero Español no tiene lagunas puede usted estar tranquila repásese los libros de historia porque creo que no ha dado usted una en esta tribuna no ha dado usted una por tanto pero hablemos de historia señora Millán es una pena que no tengamos un tercer turno de réplica quiere que hablemos de la historia de la ultraderecha en España de verdad quiere que hablemos de eso de lo que ha supuesto de dolor de crueldad la ultraderecha en España en diferentes épocas históricas porque si quiere hablamos estoy convencido que el debate no les gustará por tanto cuando se refiere usted al Partido Socialista hágalo con el respeto de una organización centenaria que tanto ha hecho por España y por los españoles hágalo habla usted también de una ley que ya ha sido útil que ya sea europea para España a eso vamos a Bruselas 163 mil millones de euros en transferencias directas y en créditos 163 mil somos el primer país de Europa que ha recibido más desembolso de fondos europeos eso explica que hoy la economía en España multiplique por 5 el crecimiento que la media de la Unión Europea eso explica que hoy tengamos más afiliados a la seguridad social que nunca eso explica que hoy tengamos más mujeres que nunca trabajando esta es la realidad de nuestro país bueno y esto es básicamente lo que ha sido el debate entre Pepa Millán y Félix Bolaños que te ha parecido la argumentación de Pepa Millán escríbe en los comentarios que te han parecido las respuestas de bueno no de eso sobre Bolaños no me escriba porque además no te he puesto toda la respuesta he querido ahorrarte ese suplicio bien pero bueno te espero a ver qué es lo que tienes para contarme nos vemos en los comentarios si te ha gustado el vídeo dale a like si crees que puede interesar a otras personas que lo compartas si no estás suscrito suscrita al canal suscríbete y seguiremos así viéndonos en próximos vídeos un beso un beso un beso Gracias.